Hola, los cuerpos puros o compuestos puros son casi inexistentes en la naturaleza. Lo normal es tener mezclas más o menos complejas de diversos componentes moleculares. El análisis de una mezcla puede llegar a ser muy complicado o simplemente imposible. Cuando llevamos a cabo una reacción química, obtener un único compuesto es algo francamente muy raro y lo normal es obtener mezclas. Sin embargo, queremos que muchas o todas las sustancias que empleamos en la vida cotidiana sean lo más puras posible. Por ejemplo, un fármaco no puede contener impurezas que puedan tener efectos adversos para la salud. Te recuerdo el caso de la talidomida como buen ejemplo de ello. Así que una de las artes que debe dominar el químico en general y el orgánico en particular es el de la separación de sustancias. Lo primero que el químico debe evaluar es qué tipo de mezcla tiene y qué componente o componentes quiere aislar. La separación puede acometerse mediante técnicas sencillas como la recristalización, extracción o destilación. Cualquier estudiante de química orgánica ha tenido en los primeros cursos de su carrera sesiones de laboratorio en las que ha practicado estas técnicas. En tu caso presentaremos vídeos para que te familiarices con ellas. Pero hay otras técnicas mucho más sofisticadas que utilizan equipos de un cierto coste. También haremos lo posible para que de un modo al menos virtual te familiarices con alguna de ellas. Con los conocimientos adquiridos en el tema anterior y en el que estamos ahora estudiando nos vamos a convertir en el CSI de EDX. Enhorabuena.